Estoy bien aquí con ZU UK esta semana del Drift, muy intensivo y me gusta mucho, me gusta todo, fue una experiencia brillante. Sí, para mí también, la verdad es que sí. Fue muy intenso en el sentido de que muchas cosas pasaban al mismo tiempo, pero por otro lado han salido un montón de cosas, es decir, sucedían muchas cosas a la vez, pero por otro lado fue como súper, súper productivo, ¿sabes? Fue un proceso como súper productivo, con muchos cambios, con muchas transformaciones, con cosas que te interesan, con cosas que no, ¿sabes? Experimentado todo en cuatro días. Imagínate el Drift Real de 10 días. Guau, eso sería estupendo, ¿sabes? Eso sería estupendo, porque digo, yo pienso, si hicimos esto ahora en cuatro días, tú imagínate el proceso de 10 días, sería maravilloso, sí, la verdad es que sería maravilloso. Y luego, a mí otra cosa que también me gustó mucho es ver el different approach que tienen las diferentes personas que participan, ¿sabes? Los diferentes artistas, las diferentes visiones que tienen, metodologías, los diferentes recursos que utilizan para crear su proyecto. Eso es súper interesante, ¿sabes? De verdad. Y estar todos los días, pues, viendo la evolución del trabajo. De todos. De todos, sí, eso es muy interesante. Y ver cómo, no sólo cómo tu proyecto cambia, sino también cómo el del resto de personas cambia. El intercambiarnos el feedback entre nosotros todos los días, ¿sabes? Sí, muy helpful. Muy, muy helpful. Y aparte que es un feedback no agresivo, ¿sabes? Sino muy hecho de una manera que funciona muy bien, ¿sabes? O sea, ¿qué haría yo si estudias en tu lugar? O qué es lo que vi, ¿sabes? O sea, que hay cosas... Especialmente constructivas, sí. Sí, exacto, exacto, muy constructivo. Sí, eso me gustó especialmente. Y tú, ¿qué tal te sientes con tu proyecto? Ok, ok. ¿Cómo, cómo, si te pueda, a ver, te voy a preguntar, ¿cómo te veías el lunes y cómo te ves ahora? No hubiera imaginado que sería tan bueno, para ser honestos. Es la mágica transformación de los cuatro días, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y hoy cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Sí? No es que yo quería 100%, pero un gran resultado, muy bueno, muy poderoso. Sí. ¿Y tú? Pues yo, mira, si te digo la verdad... Pero yo, yo viste... El lunes... Sí, sí. El proceso dices, todos los steps, sí. Yo el lunes, mira, llegué el lunes con una idea, con muchas cosas alrededor, ¿sabes? Con una pequeñita idea, un puntito muy pequeño. El otro día, cuando hicimos con Claire lo de hacer el mapa de tu proceso durante el drift, sabes, yo lo primero que dibujé fue un puntito muy pequeño, que era una idea que había estado buscando y desarrollando y pensando entonces tenía ese puntito pequeñito y durante todo este proceso, pues el puntito se fue, sabes, se fue haciendo más grande más grande, más grande, cambiando, transformándose cogiendo cosas que te interesaban otras que no, entonces sabes, llegué un poco a ver qué pasa, un poco así a la expectativa un poco a ver qué cómo voy a desarrollar esto en cuatro días esto no sé yo, sabes, o sea, porque mis procesos suelen ser súper largos pero me sorprendía a mí misma, sabes que después de seguir todos estos pasos hayas sido capaz de transformar y de tener una idea mucho más limpia y mucho más clara de la que tenía el lunes y una idea que ahora... Sí, sí, es genial y muy importante para experimentar y no importa y tú es inferior o suceso Exacto, exacto es solo la experiencia sí, 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 estoy completamente de acuerdo Sí, 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 sí muy, muy benéfico fui ese que me fui ellos me presentaron diferentes Sí sí, 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 sí y nuevamente volviendo a la real de una drif imagínate Sí esto que durase muchísimo tiempo sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Muy organizados Sí, sí, sí o sea, yo creo que el proceso que hemos seguido es genial es genial es genial porque realmente mi objetivo era tener una idea clara y limpia y ahora mismo la tengo ¿sabes? el lunes estaba un poco borrosa no estaba ahora la tengo y ahora tengo la idea clara y sé que quiero seguir desarrollándola y que quiero hacer esto esto, esto y esto no sé cómo terminará eso pero por lo menos mi objetivo que era tener una idea clara para poder realmente cogerla y darle una forma una forma una forma ¿sabes? Sí entonces es sí es genial ¿sabes? Para mí fue muy benéfico que yo ahora no tengo miedo a nada no amor Sí que perdiste el miedo que a lo mejor te asustaba un poco tu idea o tu propuesta o cómo a lo mejor sabes desarrollarla Es fácil hablar con la gente que por ejemplo hoy con un nuevo audiencia y para mí para hablar para hablar en público de mi memorización fue un poquito difícil pero los experimentos durante el test fue muy útil muy útil te ayudaron a sentirte más confident hoy con tu propuesta totalmente de acuerdo o sea que sí genial genial Sí 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 Thank you Thank you How did you say in 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 Muzumesc Muzumesc Yeah Muzumesc Yeah Muzumesc